¿Qué es el impuesto de bienes inmuebles? Estamos en plena campaña del pago involuntario del impuesto de bienes inmuebles, más comúnmente conocido como IBI, y quería, mediante estas palabras, dar alguna explicación, puesto que este impuesto, en el caso del Ayuntamiento de Fuenlabrada, este año recoge una serie de características especiales. En primer lugar, tengo que decir que es uno de los ingresos más importantes que reciben los ayuntamientos, en este caso por parte de los vecinos y vecinas que tienen algún inmueble del que son titulares o propietarios. Entonces, en función del valor que el catastro, que depende del Ministerio de Hacienda, le da a ese inmueble, se establece luego un tipo que aplican los ayuntamientos y de ahí sale el recibo que tenemos que pagar todos los vecinos y vecinas una vez al año. El equipo de gobierno tradicionalmente ha tratado de que el recibo del IBI, después de recibir los datos del catastro, siempre tenga una ponderación, que no sea un recibo excesivamente gravoso para los vecinos y vecinas de Fuenlabrada, de tal manera que siempre hemos ido adecuando el incremento del recibo de un año con respecto al anterior, en torno a la variación que ha habido del índice de precios al consumo, exceptuando algunos años que hemos hecho algún esfuerzo incluso especial, como fue en el año 2010 y en el año 2011, que el equipo de gobierno decidió que el incremento del recibo solamente fuese del 1%. En el caso del Ayuntamiento de Fuenlabrada, igual que todos los demás, nos encontramos que en el año 2012 el gobierno del Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, decide prácticamente en su segundo Consejo de Ministros, una vez que el gobierno toma posesión, decide que a partir del 1 de enero del año 2012, los ayuntamientos apliquemos un recargo en el recibo del impuesto de bienes inmuebles, dependiendo del periodo o del grado de desarrollo que cada ayuntamiento tenga de la revisión de valores catastrales. En el caso del Ayuntamiento de Fuenlabrada, eso supone que aproximadamente a la mitad de los vecinos y vecinas que son propietarios de algún inmueble, van a tener en el caso de Fuenlabrada un recargo del 4% adicional a lo que el gobierno municipal había decidido ya que fuera un incremento en torno a la desviación que había del IPC en los dos últimos años, que era en torno al 3,5. En definitiva, nos encontramos con una situación que tenemos que aplicar por imperativo legal y de ahí que haya algunos vecinos y vecinas que cuando hayan recibido en su domicilio la notificación del pago del IBI pues hayan visto una diferencia apreciable con respecto al recibo que pagaron en el año 2010 y que les puede suponer un incremento que puede estar en torno a un 8, incluso en algunos casos hasta un 10%. Y queremos aclarar que en el caso del Ayuntamiento de Fuenlabrada no hemos tenido margen de maniobra para hacer una reducción de ese recargo porque ha sido un imperativo impuesto, por tanto, por el gobierno que no ha dado margen de maniobra a los ayuntamientos, que no ha sido consensuado ni pactado con la Federación Española de Municipios y Provincias y que tiene estas consecuencias de cara a los vecinos y vecinas de Fuenlabrada y del conjunto de los municipios del Estado Español. Nosotros vamos a seguir planteando, por tanto, que se revise esta medida porque afecta no solamente al año 2012, sino que también el decreto que aprobó el gobierno implica que este recargo, en el caso de Fuenlabrada es un 4%, como he dicho anteriormente, también lo vamos a tener que aplicar en el año 2013. Por último, me gustaría indicar que también nuestra ordenanza fiscal general recoge la posibilidad de que todos los vecinos y vecinas que lo estimen oportuno o conveniente o que lo necesiten por su situación personal y económica pueden dirigirse a la oficina tributaria y pueden, a través de los teléfonos y de la página web del ayuntamiento, también acceder a las vías que les posibilita fraccionar y aplazar en la manera que les sea más cómodo, no solamente el impuesto de bienes inmuebles, sino el conjunto de los impuestos, que en este caso son de gestión municipal. Y, por último, indicarles a todos los que me puedan estar escuchando y viendo que, evidentemente, hablar de impuestos siempre es un tema antipático, no es agradable para la mayoría de nosotros, pero que sí, que quiero que sepan todos y todas, que el destino que se da a lo que se recauda a través de los impuestos, siempre desde el equipo de gobierno se trata de que sean medidas que redunden en mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada y, en definitiva, tratar de hacer nuestra ciudad cada vez mejor. ¡Gracias!